Bueno, Tomás, le explico. La dinámica de este programa es al revés que los demás concursos. Nosotros primero le entregamos el premio, un millón de euros, y luego empezamos a concursar. Entonces no hace falta jugar. Cojo el dinero y me voy. ¿Cómo que no hace falta? ¿Cómo que no hace falta? Claro, teniendo aquí el dinero ya lo cojo y me marco. Un momento, Tomás. No puede ser. Hay que seguir la mecánica del concurso. No, no, si es que yo me planto. Me planto ahora mismo. ¿Me planto? ¿Cómo? ¿Que me planto? Usted no puede plantarse. Pero eso es quien lo ha dicho. ¿Por qué eso es una decisión libre y la Constitución Española me ampara al respecto de lo que acabo de decir ahora mismo? Porque soy un individuo libre, muchachos, y yo puedo plantármelo en función de la querencia. Bueno, pues venga, vamos a empezar con la primera pregunta. En la serranía de Alcafrán, ¿cómo se llama a la persona que se orina por la noche? ¿Corre en cueros, pudre, colchones o nalgas tunas? ¡Tiempo! Corre en cueros no porque es un tío ahí loco, en bañador, por la noche corriéndose no va a ningún lado. Yo creo que va a ser pudre en colchones. No, aunque espérete un momento, pues claro, nalgas tunas. Me la habéis puesto a pique ahí. Para que entre por aquí y derive aquí. Hay que tener la nalga seca, fina, para orinarse en la cama, aunque por otro lado lo que viene descomponiendo su miel es el orin en sí mismo llamado. Bueno, es usted bueno tirando del hilo. Si lo tiene claro, Tomás. Lo voy a poner aquí y voy a dejar el té aquí. Puede repartir la apuesta. Muy bien, pues entonces comprobamos. Bueno, Tomás, pues ha ido bien. Solo ha perdido 100.000 euros. ¿Qué hace? ¿Que yo no puedo liar un foco y tirar de él con un hilo de atar morcillas? No, no puede. Bueno, no pasará. No pasará. ¿Este crees que me voy a morir? Vamos con la pregunta 2. ¿En qué localidad Manchega se encuentra el castillo de Pedro I el Cruel? ¿Manzanares, Montiel o Terrinche? Tiempo. Montiel. Montiel, esto lo tengo claro del todo, del todo, del todo. Montiel. Eso está apostado ahí. Y bien apostado que está. ¿Está usted seguro? Porque es totalmente, totalmente seguro. Tomás, ¿por qué no diversifica un poquito la apuesta? Por si acaso se equivoca, cúbrase, vaya a ser que no puedas ir concursando con nosotros. ¿Qué voy a hacer es apostar un poco en... ¿En Terrinches? ¡Eh! Quita las manos de ahí, que te manco en vida. Eso es cámara sellada de Jim Hamman. Bueno, pues cójalo usted, cójalo usted y póngalo en... En Terrinches ya decido. La otra acción... ¿Qué hace, Tomás? Tomás, ¿por qué no cogerla? 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 Vale. Que se vea abundancia. Ha apostado 25 centimos. No tiene más dinero. ¿Tú qué estás queriendo decir? No, no, no. ¡Te entierro en dinero, muchacho! ¿Qué? Pues tú sabes las fincas que tengo. Te entierro en fincas y entierras. Voy a un hambre en todo el muerto de hambre. Pero mira, mira. Eso, nada más que con eso te paso por el otro lado. Pues ponga un poquito más... No hay un hambre en todo el muerto de hambre. Ponga un poquito más de dinero. Mira, voy a poner el reloj que me regalaron de plata en la caja rural. Ahí va. ¡Voy a tirar la casa por la ventana, hombre! ¡Voy a tirar la casa por la ventana! ¿Qué haga falta? Comprobamos. Bueno, ¿qué hace? Recogiendo lo mío. Usted no puede meterse por la trampilla para recoger lo suyo. ¡Ah! ¿Eso quién lo ha dicho? Por las normas del programa. Normativa punto ocho barra sesenta y cuatro, haga el favor. Tomás Rabero Pellejero puede meterse por la trampilla para recoger lo suyo. ¡Y lo ajeno! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. ¿Voy a ponerle bastante? ¿Voy a ponerle bastante? ¡¿Voy a ponerle bastante! ¡Gracias!